Coahuila ocupa uno de los primeros lugares a nivel nacional en embarazos de adolescentes al iniciar a muy temprana edad su vida sexual. De la actividad sexual, lo aproximado es más o menos a los 15 años. En cuanto a la tasa de fecundidad es del 77, o sea, de mil embarazos, 77 adolescentes embarazos. El tema de la sexualidad responsable, los suicidios, el bullying, el acoso, el sexting y la drogadicción son temas que se abordarán en el Congreso titulado Entre Mujeres, Primer Congreso Estudiantil, convocado por la Secretaría de Educación, el Instituto Estatal de la Juventud, Secretaría de Salud y la Dirección para Promover la Igualdad. ¿Y cuál es el objetivo de este Congreso Estudiantil? Pues precisamente tener un espacio donde se manifiesten las niñas y nos digan cuál es su necesidad en este momento. El Congreso se va a realizar el próximo viernes donde van a estar presentes mil jovencitas de más de 30 instituciones educativas de Saltillo, Ramos Arispe, Arteaga, Paras de la Fuente y General Cepeda. Hay un espacio de interacción y aprendizaje a los jóvenes y adolescentes donde se van a atender 11 talleres y ese mismo día, el día viernes, se inicia con la inauguración a las 8 de la mañana aproximadamente. Habrá 11 talleres, conferencias y paneles para discutir temas de interés para la juventud. Las instalaciones de la madriguera serán la sede del Congreso. Estos talleres, los temas son los siguientes, alcohol bullying, mente sana, prevención de la violencia en el noviazgo, aprendizaje con metodología ego, en redes sociales, mujer solidaria, igualdad de género, deporte en la juventud, sexualidad responsable, derechos sexuales y reproductivos, motivación y disciplina para cumplir tus metas, y prevención de lecciones y aprendiendo a volar. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG informó, Eduardo Hernández.